Ok, bienvenidos a una nueva edición de The Walking Dead Cuarta parte ya habíamos quedado Después de una grabación Quedamos después cuando ella Recibió un llamado de Glenn diciendo que estaba en la gasolinería No, en la gasolinería o en el motel No me acuerdo, agrapado Y... no... Si me hay que hacer ahora Aquí me quedo con todos los giles ¿Ha visto algo? No ¿Quieres ir a echar un vistazo afuera? No, no, no ¿Debo usar un vistazo? No No, no, no No ahora mismo Ok, déjame saber si quieres Voy a hablar con la demás gente De más gente, ¿no? ¿Lista para salir? ¿Lista para salir? ¿Lo tienes? Sí 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 Vamos Vamos Ok Aquí parece que vamos a buscar a Glenn Si, a Glenn Si, a Glenn En el motel, si ahí dice motel ¿Qué? ¿Lista para salir? 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 ¿Puedes salir de aquí antes de que alguna de estas cosas nos noticen? No, no No No, no Hay un tránsito de sobrevivientes No, no Hay... Hay sobrevivientes y arruinas Están atrapados Pero... Es una mujer Quieren ir a... A rescalar a un loca que está arriba Pero... Pero... Es un... Maldito suicide para allá Ok, empezamos de nuevo Hay un kill allá Otro ahí se está comiendo otro ¡Qué rico! Tenemos que matarlos a cada uno de ellos Despiarse en el mundo No, 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 no No corramos el riesgo de que... Nos vean No se va a pasear Vámonos a ver Vámonos a ver Vámonos a ver Ok, rotamos el vidrio Que bien Perfecto, que hacemos, no se No Que hago Hey, man, que hacemos No, no cachero que hice Que pases, si yo Por ejemplo, con que ella Es completamente feliz No No, no lo hace ya ¿Qué era eso? Bueno, por favor No es lo que tengo en mente ¡Agráchate, tío! ¿Qué? Yo antes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? vamos a ver ese va a ser un malo eso no va a ser perfecto tan enfermos creo que hay acá adentro acá hay algo lujia pero para que no me va a servir eso muy fuerte no puede servir igual ¿por qué vengo el auto? pero ahora tiene que correr perfecto perfecto no 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 aquí ah déjame ver esa bufía no eso no servía ok creo que sacó otra cosita no 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 se le pone la compañía naranja cuando le acerco mucho un zombie no 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 en la cara no 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 Perfecto, soy un Goldcrack. No, 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 mátala, 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 mátala. Bien, perfecto. Ahora queda ese Hilda ahí, y los dos me río. Guajaja, ya estás al lado. Fuera a ver, mi hacha. ¿Qué tengo que hacer? Ah. Oh, qué lindo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Viene detrás de mí, pero yo no tengo nada. Acepto la mina. Corre. Vale. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? 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 ¿Para? se las dije, váyanse, mordida, cálmate, mi esposo, mi colega, mordida también, ok, Mel, andate y cierra la puerta, déjenme, ok, nos iremos, ven con nosotros, consiguieron que nos ayuda, ok, nos iremos, quiero usar el alma, no, 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 quiero matar, me quedo con quien es uno de ellos, dásela, le voy a tener una pistola, ah, tomamos una difícil decisión, dice, ya, creo, esto es loco, por favor, mantente atrás, solo, dos segundos, por un momento, no, no, va a quedar la masa, ok, hemos muerto dos, como se hace ya, no, 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 relájate, relájate, me encanta las pasiones, relaja la arena, relaja la arena, no, ok, se acabó de suicidar, perfecto, ahora llamará a una horda de zombies, por el asunto. Vomitó ahí, no vomitó con los otros. Va. Perfecto, ahora córranme. Córranme. Perfecto, córranme. Bien. ¡Entre! ¿Estás bien? Sí. Sí. Glen está bien. Pero... No entendí lo que me jodó. Ah, tuvieron que dar algo para unas píldoras. Para una farmacia. Sí. Vamos a Lemmy. Sí. Voy a hacer con él. Mejor de poner aquí. Ah. Suena bien. Voy a volver con él. Eh... OK. Dejaremos el capítulo hasta aquí. Faltó un... Bien. ¿Cómo estaba creando? No me acuerdo. Me cuento la gozada. ¿Cuál es tu teleno? 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 No sé. El teleno? ¿Cuál es tu teleno? Ya vean el video. Si querían saber por la vez. Síganme en Facebook, En Twitter también y encontrarán todos los videos en YouTube y en la página web. Que las dejaré aquí abajo En el link de esta En la descripción de este video Bueno, adiós